Muy buenas y bienvenidos a otro vlog de Dominguero, pues hoy vamos a estar en una zona completamente nueva de Dubái En los Emiratos Árabes Unidos, que me han dicho que va a estar impresionante Y vamos a ver si encontramos algo para comer Así que os vamos a estar enseñando los diferentes restaurantes pioneros de Dubái Y también me han dicho que van a haber super coches por la zona, así que seguro que va a estar interesante Así que sin más, vámonos al lío y a ver que nos encontramos por el camino No sé si lo podéis ver desde aquí, pero mirad la simbolización que tienen a los jeques Bueno, esta zona es completamente nueva, así que a ver que nos encontramos porque no tengo ni idea Como podéis ver por aquí, las residencias son de lujo Vale, pues después de 50.000 años, 6 milenios de los años de piedra Hemos hecho una hora y media conduciendo, perdiéndonos, nos hemos puesto en mitad del tráfico Estamos hambrientos, llegamos a la zona que os estoy enseñando y resulta que esta no es la zona donde tendríamos que ir Hay dos localizaciones que se llaman igual y hemos ido a la incorrecta Es decir que ahora tenemos que hacer 20 minutos más Así que estamos hambrientos y bueno, menos mal que no habéis visto las imágenes detrás de la cámara Porque bueno, subís es partido la caja, como eso es lo que hicimos los españoles cuando decimos que nos hemos reído muchísimo Pues sabes cuando estás en una sensación de que es tan ilógica que lloras por no llorar Pues exactamente eso nos ha pasado No sé si podéis verlo porque tengo los espejos súper sucios Pero eso es una pirámide y eso es un teto comercial Y lo que veis arriba del todo es una discoteca Esa discoteca se llama Crystal y es una de las discotecas más lujosas de Dubái Está bastante fuera de la ciudad Si queréis ir a una discoteca sea de lujo, Crystal es tu discoteca Crystal y Cavalli Club Pero bueno, os recomiendo que si vais ahí tengáis ahorros o tengáis dinero disponible para gastar Bueno, pues parece ser que ya que estamos de camino Nos estamos encontrando varios edificios que son súper emblemáticos aquí en Dubái Y este tipo de marco que acabáis de ver, a ver un segundo porque estoy aquí conduciendo Mientras un bloqueo y esto está complicado De 73 Este marco que acabáis de ver es una nueva construcción que se ha hecho ahora en el 2017 Y es el marco que separa la parte nueva de Dubái con la parte antigua de Dubái De hecho os voy a dejar aquí una foto para que os hagáis más a la idea Así que bueno, sin más, sigamos el camino Bueno, delante tenemos aún tres dígitos Bueno, tres dígitos es bastante Pero lo más interesante de esta placa es que tiene la A Que es la primera letra del abecedario Y eso hace que cueste más dinero Pero bueno, de todas formas, el águila que acabáis de ver Los grafitis por ahora no están aceptados en Dubái Pero sí que es cierto que el gobierno está contratando a muchos artistas Para que pinden sus calles Porque ya que tienen grafitis, al menos tienen que ser grafitis buenos Entonces no permiten el tema de... Bueno, en ningún país diría que admiten los grafitis Simplemente la gente lo hace como una expresión al arte Pero bueno, aquí no lo permiten y de hecho no los ves Y si los vieras, los impiden al momento Porque el gobierno pues está totalmente en contra Y tiene el dinero pues para poner acción en contra de estos hechos También os voy a enseñar en próximos vlogs arte en Dubái Tienen barrios solo para grafiteros y artistas Así que puede ser interesante Decidme qué os parece en los comentarios Como podéis ver hay muchísimas mezquitas Y esto es porque estamos en una zona bastante local Entonces en cuanto salimos del centro De las zonas que son más para expatriados Pues hay mucho contenido de mezquitas Bueno, pues después de 50.000 años, como a 6 milenios Estamos en la Mer Que es la zona nueva de Dubái Así que bueno, vamos a ver si hay sitio Porque está a reventar, hay una cola Aquí cada vez que va a venir algo nuevo Pues obviamente todo el mundo de la ciudad va a verlo Sobre todo la gente local Así que vamos a echarle un ojito A ver qué nos cuentan estas tierras dubaiensas Mira toda la cola que hay por ahí Pero si aquí enfrente tengo un parking ¿Por qué la gente no parca? Supongo que será de pago, ¿no? Bueno, no creo que a esa gente le importe pagar Si llevan coches que valen más de 100.000 dólares para arriba De haber algún motivo Yo obviamente, yo me meto Y si cuela, cuela Bueno, aquí hay un tío que Como no se mueva lo voy a atropellar Pobrecito ¿Está abierto, verdad? Sí, sí Pues venga Está abierto Vamos al lío Lo que no entiendo Es como que ese parking está vacío Vale, pues ya hemos llegado Así que vamos a darle duro Veo varios super coches A ver si podemos Ver algún coche que me dé la pena Y os lo puedo enseñar ¡Suscríbete al canal! Bueno, parece ser que tenemos aquí Un restaurante español Pescado Que va a ser de mariscos, obviamente Así que interesante Habrá que probarlo Bueno, y veo las típicas casas australianas Que es la necesidad de más tarde Porque ahora estamos hambrientos Y vamos a comer Segunda parada Y veo un restaurante que se llama Hola Parece ser que el español está de moda Así que ya sabéis Si os venís por aquí Sois bien recibidos Vale, son smoothies y ensaladas Así que no nos va a servir Así que sigamos la búsqueda Les encanta este tipo de transportación Para no tener que caminar por la zona Bueno, pues aquí tenemos las casas australianas Que os decía Las casitas que son estilo surfero Y de colores Que es un buen marketing No está mal, no está mal ¿Recordáis al chico que saqué de Sirlanga En uno de mis vídeos de supercoches? Pues me la acabo de volver a encontrar aquí Hey, Dominguero No sabe español Pero sé de todos mis vídeos Y le da like Así que yo aprecio mucho eso Muchas gracias, bro Tenemos aquí seguidores internacionales ¿Cuál es tu nombre? Jafar, Shakir Shakir de India Que me sigue y me ha parado y dice Mira, vamos a echarnos una foto Así que un saludo Shout out to him Cool Wow, pues mira los coches clásicos Que me estoy encontrando Y no os perdáis el Bentley Que viene por ahí detrás Bueno, fijaros por ahí Viene un dígito número 2 Un T27 Fijaros en el tubo de escape Tienen aquí el nitro puesto Tienen un equipo de música Fijaros en las llantas Y en los alerones Vead la suspensión que tienen Fijaros en este coche Es enano Mira mi mano Wow No sé si lo podéis ver Pero tienen las luces de LED Desde luego que lo tienen tuneadísimo Ya sabéis que a mí me encantan los Bentley Bueno, sé que a muchos de vosotros Os gusta el Nissan GTR Así que os lo voy a enseñar Y tiene la matricula 666 Pero bueno, a mí me sigue gustando el Range Rover Y encima hemos encontrado otro azul Esto es una señal Es que me encanta azul Y el Range Rover Sport Staff Buenísimo Creo que este es el SBR Sí, sí, es el SBR Probablemente sea el mismo que vimos el otro día Tiene hasta los discos de frenos de color azul Y bueno, ya que me encuentro este track Ese carro Aprovecho para saludar a todos los mexicanos Que me siguen y me apoyan Un saludo a México A todos Y en toda la Ciudad de México Como podéis ver Aquí os representan A Authentic Mexican Lo probaré Y os diré Qué tal me parece Tiene buena pinta Pero los dudo mucho Que sean como los auténticos de México Y por cierto Si no me seguís en Instagram Dejo aquí mi Instagram Que ahí es donde subo mi día a día En directo Así que si me querés seguir Más que recomendado Y darle like Por favor Que alguien le dé un like a este niño A los locales encantáis Con este tipo de motocicletas Normalmente le ponen luces y música Este es uno de mis coches favoritos Realmente Es una pasada No es un coche super caro de lujo Pero está muy bonito Y parece ser que suena bien Bueno parece ser que vamos a probar griego Así que vamos a ver Qué tal se comporta Tiene muy buena pinta Muy buena decoración Bueno parece ser que estamos en Grecia Yo casi que me lo creo Parece ser que es un restaurante nuevo Y la zona aún no está acomodada Para empezar a cocinar Aquí hay un problema La cocina y no podemos comer Llevamos como dos horas buscando algo de comer Qué locura Bueno pues después de 50.000 años Intentando buscar algo para comer No hemos encontrado absolutamente nada Porque todo está cerrado Hemos encontrado 50.000 restaurantes Pero todos cerrados Así que tenemos que ir a alguna parte Tenemos que coger el coche Es decir volver todo lo que hemos andado Y coger el coche Y encontrar algo más Así que ya vamos literalmente Tres horas buscando algo para comer Bueno nos encontramos aquí Una langosta salvaje Cazando pobres pececillos Pez queñines No gracias Y si os dais cuenta Este es un pescado más grande En forma de langosta Es una buena metáfora Es igual Alguien me está robando el coche No El pitido lo habréis visto en blogs anteriores Y es porque cada vez que abren la puerta Por el otro lado Que no es el conductor Como muchos sabréis Range Rover no hace falta que abras Con la llave simplemente Con que tengas la llave en el bolsillo Te detecta que llevas la llave Y que eres el propietario Entonces cuando me abren del otro lado Y yo estoy cerca Pues se abre Así que normalmente pita Porque obviamente no eres el conductor Así que siempre me pasa lo mismo Estamos desesperados Así que hemos decidido ir a McDonald's Que no Que es broma Jeje La verdad es que estoy totalmente en contra De los restaurantes de comida basura Y comida rápida Aunque sé que están buenos Y a muchísimos de vosotros os gustan Pero yo si los puedo evitar Solo los comeré Cuando realmente tenga la necesidad Por fin hemos encontrado Un sitio que está abierto Así que bueno Vamos a ir a comer turco Hasta ahora no os lo había enseñado Así que Bumba Como podéis ver Les encantan las lucecitas Para llamar la atención Y desde luego que lo hacen Desde luego que lo hacen Bueno voy al lavabo Y tienen aquí un ascensor Que te lleva al lavabo Así que vamos a probarlo En muchos restaurantes Aquí en Dubai Tienen el lavabo arriba Al todo Y tienen ascensores Que te llevan Supongo que también debe ser Por el tema de minusvalidos Así que está bien pensado Ábrete Sésamo Ojito al lavabo Hasta tienen Así de agosto Tenemos aquí el mítico Pan turco Que está tostadito Con sus especias Y aquí nos dan Unos appetizers Unos aperitivos Bueno una ensalada Para compensar Todo lo que nos vamos a meter Que hay que ser un poco Saludable Fijaros como se llama El agua My Dubai Que es como se diría Mi Dubai en inglés También me gusta la manera Con la que sirven aquí Las ensaladas Porque te fijas Tienes aquí una ensaladita Una cuchara Y haces Bueno, bueno, bueno Mirad lo que llega por ahí Y eso me lo he pedido yo Para mí solo Así que voy a reventar Tenemos aquí carne Pepperoni Más carne Madre mía Aquí tenemos un poco de arrocito De arrocito Que nos falta Para coger los hidratos De carbono Y bueno Ahora sí ya me despido Casi un día bastante largo Así que Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Decidme que coche Que habéis visto Os ha gustado más Y si eres nuevo En el canal Suscríbete Que hay muchos nuevos vlogs Hasta la vista Por favor Que alguien le dé un like A este niño No 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 Stop